Es un presupuesto que se estudió en varias comisiones, va equilibrado. Buscamos inyectar a temas que consideramos prioritarios, llámense salud, llámense seguridad, y sobre todo vigilar. ¿Qué quiere decir? Van a tener que estar entregando informes cuatrimestrales a las comisiones para que podamos ver en qué se está ejerciendo el recurso. Cuando se oyen miles de millones de pesos, parecieran cantidades ilógicas para cualquier ciudadano, impensables. Pero, si son de manera bien ejercida y eficaz, nos vamos dando cuenta que realmente el dinero no es mucho para todo un Estado y las necesidades que viven los casi dos millones y medio de pobladores de San Luis Potosí. Y esa es nuestra labor, haber aprobado un presupuesto para que puedan trabajar las dependencias de gobierno y darle un resultado a la ciudadanía. Entonces, ahora tenemos que vigilarlo como una segunda etapa, que será nuestra tarea ya en 2017.